Yo sí veo que estamos en una época en la que vamos a hacer una crisis. Realmente, yo estaba leyendo en estos días, inclusive hay un versículo en la Biblia que dice pero la ciencia acabará. Y eso me preocupa, primero porque la medicina no es una ciencia exacta. La medicina no es matemática, dos y dos no son cuatro medicinas. Y en los últimos 20 años hemos visto un despertar de la ciencia, de investigaciones, de tratamientos, remedios, tratamientos, por no decir curas, porque ahora todo se trata, nada se cura, un paciente entra en remisión de un cáncer y en 15 años puede volver a recaer. Entonces hay toda una serie de misterios. Mientras más encontramos cosas, más preguntas también nos hacemos. Y una de las cosas que a mí me preocupa como médico es justamente ver cómo la industria, en sentido general, sobre todo la industria farmacéutica, ha ido cada vez más tomando posición, dictando muchas veces el resultado de las investigaciones favorablemente hacia usar tratamientos indefinidamente a largo plazo, porque mientras tú estás consumiendo pastillas o medicamentos, tú estás beneficiando los bolsillos de la industria. Y es una industria muy poderosa, muy pocos médicos se atreven a decir esto que estoy diciendo yo, pero la realidad es que va a llegar un momento y por eso hoy por hoy uno ve que hay pacientes que no quieren saber nada de la medicina convencional, que prefieren ir hacia las raíces de la medicina natural o prefieren usar un remedio casero de la abuela, porque realmente a veces te das cuenta que hay muchas cosas que de por sí se ven que están plagiadas o que están realmente bajo el impacto de una supuesta investigación, esto es científico, pero realmente uno sabe que ha sido manipulado y que la información científica está siendo manipulada en muchos de los casos para favorecer los intereses que han sido creados. Y eso hace que la gente cada vez más desconfíe. Si a eso le añades el desarrollo tecnológico y el costo de la medicina, que cada vez es más costosa y los seguros son más altos, y la gente, si las cosas siguen así, van a tener menos acceso a ese cuidado de salud. Llegará un momento, mucha gente hoy piensa que llegará un momento que no vas a tener 100% de cobertura en tus cuidados de salud. Aunque tengas el mejor de los seguros, siempre vas a tener que tener un dinero en tu bolsillo. Ya hoy lo sabemos, para copagos, para premiums, para deducibles, cada vez son más altos. Entonces, realmente va a llegar un momento donde uno va a tener que tomar una decisión. ¿Quién trata mi salud? ¿Cómo manejo mi salud? Si a eso le pones el hecho de que hoy día te diagnostican con una enfermedad y usted puede hacer Google y encontrar ahí un sinnúmero de información, la importancia de eso es, sí, qué bueno está la información ahí, pero ¿cuán verídica es esa información que estoy leyendo? ¿A quién le voy a hacer caso? Por eso es que es importante que los pacientes tengan un médico en el que puedan confiar y que les diga la verdad, pero que no sea el médico el que tome las decisiones, que sea usted quien tome las decisiones. Y como bien tú dices, la fe al final nos salva, el justo por la fe vivirá. Y muchas veces nuestras creencias nos salvan o nos hunden, porque definitivamente ahora hay toda una especialidad en medicina mente-cuerpo que está diciendo claramente que tu mente te puede sanar, tu mente te puede enfermar. Entonces, realmente, de nuestra actitud ante las enfermedades, también vamos a ver un resultado positivo o negativo. Entonces, poder usar todo, es decir, el conocimiento científico y mezclarlo a tu conocimiento espiritual, a tu convicción de fe, a tu conciencia de saber que estamos de paso por este mundo y que por mucho que hagamos, de todas maneras, un día nos vamos a tener que enfrentar a la muerte y ese es el peor de los miedos que tenemos que vencer. Realmente, todo eso te hace pensar que estamos en una situación caminando sobre una cuerda floja y que yo no creo que el futuro va a ser mejor. Yo creo que el futuro va a ser mejor para aquellos que tienen a Dios, que confíen en Dios, que ponen a Dios primero y que buscan un médico que pueda entender cuáles son verdaderamente sus necesidades y dejarse llevar por esa persona.